Hola amigos, vuelvo con otro video. Espero que este pueda lograr explicarlo de la mejor manera posible, porque todavía estoy leyendo el libro de J. Randy Sloan y son muchas páginas. Lo que voy a tratar es de cubrir lo esencial en un amplificador clase AB. Vamos primero a ver las diferentes etapas de un amplificador clase AB, que son muy importantes. También esto aplica para clase B. Es muy importante aquí saber identificar los primeros, los segmentos de un amplificador clase AB. El primer segmento es el input stage, que viene siendo esta área que ven claramente aquí, que le puse el número uno para poder separarlo de lo otro. Se compone de LTP con estos dos transistores. Tiene la parte de la entrada de audio, que viene siendo Line Level Voltage Signal. Y tenemos aquí el Current Mirror con sus resistencias de degeneración de emisor. Son muy importantes. La pregunta es, ¿quién fue el que desarrolló este sistema de amplificador de audio? Gracias a este caballero de Three Stages Topology, developed by Mr. Lin of RCA Back in 1956. Este caballero en el 1956 de la compañía RCA fue el que desarrolló el amplificador con las tres etapas. La siguiente etapa viene siendo el Voltage Amplifier Stage, que es muy importante en el diseño. Este se encarga de cambiar de, aquí lo puse claramente, de Second Stage. Voy a tratar de pronunciarlo, pero va a ser un poco difícil. Se llama Transinspirance, corriente a voltaje. El primero, no lo mencioné, viene siendo The First Stage is Transconductance. Vale, o sea, está muy difícil pronunciarlo. Es Voltaje a Corriente. Entonces, The Second Stage is Corriente a Voltaje. Este circuito es muy, muy importante, este que está acá. El que le sigue es el CCS, que es muy importante. Este es el que se encarga de recibir el voltaje del carril positivo. Poder enviar una corriente estable a el LTP, que son estos dos transistores. El Q4 y el Q3 son muy importantes. Este circuito es el que se encarga de recibir ese voltaje controlado, básicamente. También lo hacen con diodos Zener. Un ejemplo como el amplificador de ampletos. Ampletos tiene uno que el nombre le dice la Zener. Básicamente es la misma función para el CCS, que es muy importante. Entonces, el siguiente circuito viene siendo el circuito del BIAS, que es muy importante para poder ajustar la corriente de reposo en el amplificador. Entonces, tenemos después el Negative Feedback, que tiene una función muy importante. Déjame tratar de leerlo. Como estoy hablando muy rápido, pues se me seca la garganta. Perdonen por eso. Ok. The Main Use of Negative... Perdonen que lo voy a leer en inglés. Lo voy a leer en inglés. Después explico más o menos qué viene siendo. The Main Use of Negative Feedback in Power Amplifier... The Main Use of Negative Feedback in Power Amplifier... Is the Reduction of Harmonic Distortion... So, básicamente reduce la distorsión de armónicos. No sé si lo dije bien. La reducción de Output Impedance también reduce la impedancia y promueve... Algo sí, pero no, esto no lo puedo traducir muy bien. Dice lo otro que... Déjame continuar leyéndolo. Es que es un poquito difícil traducirlo. No, la traducción no quedaría igual. Lo voy a continuar leyendo en inglés. The Reduction of the Output Impedance... And the Enhancement of Supply Rail Rejection... There are also analogous improvements in Frequency Response and Gain Stability... And Reductions of DC Drift. So, básicamente eso es... Perdón, tiene una función muy importante. Mira, me quedé sin aire. Traté de leerlo lo mejor posible, pero no pude. Ok, anyway, vamos a continuar aquí. Vamos a la otra etapa. La tercera etapa del amplificador sería el Output Stage. El Output Stage ejerce una función muy importante en un amplificador de audio. Ahí es donde van a estar todos los transistores de potencia. Van a estar los transistores pre-drivers, los drivers... Va a estar el Speed Out Capacitor, que es muy importante. El Base Stoppers, que son estos de acá, de 2.2 ohmios. Ahora lo voy a explicar para qué son los Base Stoppers. Pero espero que este video me quede bien. Aquí está... Oh, qué bien lo traducido. Le hice la traducción en español. No va a ser perfecta, pero vamos a ver. Ok, ahí vamos a leer esta parte aquí. De Base Stoppers. Ok, resistencia de tope de Base Stoppers. Ajá. A veces se agregan resistencia de Base en serie para promover una mejor estabilidad en la etapa de salida. Este es el caso... ¡Algame Dios! Esto está ojible como lo estoy leyendo. Más frecuente cuando varios transistores de salida están conectados en paralelo. Eso reduce la interacción entre los transistores de salida en paralelo, que pueden provocar inestabilidad u oscilación. Es muy importante agregarle resistencia de Base a los transistores de potencia. El valor mínimo es 2 ohmios. Puedes ir con 2.2 ohmios o 4.7 ohmios también. Pero 2.2 ohmios es el valor adecuado para los transistores de potencia. Si se fijan, todos los transistores NPN tienen una resistencia de Base Stoppers. A la parte de abajo, también en la parte negativa, que viene siendo el carril negativo donde están los transistores PNP, también tienen resistencia de Base Stoppers de 2.2 ohmios. Son muy importantes. Otro elemento que tiene el amplificador son estos dos diodos que tienen una función muy importante. se llaman, su nombre común en inglés, se llaman Catching Diedals. El Catching Diedals, la función que tiene es para reducir o suprimir la inductancia de EEMF. Ok, lo voy a leer en inglés porque traducirlo no va a ser nada fácil. Lo voy a leer en inglés. Ok. The Catching Diedals. Ok, let's do the Catching Diedals. Catching Diedals, their function is to suppress inductive-backed EEMF transients that can be generated from inductive speaker loads. Typically, valga medio esta palabra, values are from 1N4005 for 150 watts or less and 4 high power should be rated at about 3 amps with PIV of 400 volts. So, básicamente, esos diodos están colocados en este diseño, están acá, lo ven claramente. Ahí hay uno y aquí está el otro diodo. Son unos diodos bastante grandes. Este, el otro, otros elementos que tiene el amplificador, lo voy a mostrar ahora. Ok, déjame ver. Ya si consigo más información para leerla. Hay una que se llama Speed Up Capacitor, pero al yo leerlo no tengo un entendimiento perfecto para serle sincero. Yo me gusta ser sincero. Es un poquito muy, muy difícil tratar de explicarlo y tratar de traducirlo al español. Sería un poquito difícil, pero es muy importante. Este, contribuye a lo que es. Básicamente, lo detiene más o menos los transistores driver de cierta manera. Este, el Speed Up Capacitor, el valor normal sería un microfarad. Y eso es muy importante también, este, ese capacitor. Ok, este no solamente es una presentación en este, este circuito de amplificador. Es, funciona. Este circuito funciona, ya lo probé. Lo único que noté es que el Offset es un poquito elevado. Eso fue lo que yo noté. Es un poquito elevado, no sé por qué. Este, vamos a encender la simulación, a ver si está todo bien. Ahí, como pueden ver, está saliendo bastante bien la señal. Este, déjame la distorsión. No, no la he visto. Distorsión es 0.008%. Nada mal. Para hacerle el libro de J. Randy Slone, de la página 365, si la buscamos aquí, 365, la página. Ahí está el esquemático. No sé que yo ya lo hice yo aquí. ¿Qué muchas cosas tiene? ¿Qué pasó aquí? What happened? What's going on? There you go. Entonces, vamos a rotar la vista. Este es el esquemático. Aquí, yo lo hice en la... What the hell? Come on, man. Don't mess with me like that. Jesus. Oh, una cosa muy importante que olvidé mencionar, que es muy, muy, muy importante. Es del transistor bias. La gran mayoría del tiempo, un transistor bias, que viene siendo este que está acá. Le voy a aumentar la imagen. Debe estar colocado cerca de los... Déjame ver si lo puedo subir. Míralo aquí. Se ve un poquito medio pixeleado, porque le tuve que dar zoom. Ese transistor, que viene siendo este de acá... El Q8. Bueno, en este caso es el Q8, el transistor bias. Debe estar colocado cerca de los transistores de salida para traquear temperatura. Y así puedan controlar el bias. Creo que ayuda a estabilizar el bias en un amplificador. Es muy importante. Tiene una función muy importante, pero es un poquito muy complicado tratar de explicarlo en un video tan corto como este. Así que, al igual que el circuito que hice de las simulaciones... Por cierto, lo voy a abrir ahora. Voy a meterle safe a este por si acaso. Y voy a abrir el otro. Precision Mega. El Precision Mega es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que este diseño es más elaborado profesionalmente por gente que tiene un conocimiento bastante elevado. Mucho más elevado que el mío. Para serles sinceros, mucho más elevado que el mío. E hicieron un buen diseño. Tiene todos los elementos que vieron en el esquemático de la página 365. Pero esto es un poquito más avanzado. Tienes la habilidad de poder ajustar el offset. Es mucho más... ¿Cómo se dice? La distorsión armónica es súper baja. Tiene un circuito de... En los carriles positivo y negativo. Que sale una corriente... Voltaje, perdón. Un voltaje limpio con un rizado bastante bajito en esta área. Básicamente está localizado aquí en la PCB. Este es el circuito de Capacitor Multiplier. Tenemos el... Todo este circuito es el carril positivo. Y el de abajo es el carril negativo. Y está enviando un voltaje limpio a... El Input Stage y Voltage Amplifier Stage. Y si buscamos el trazo de... Ok, este es el positivo. El trazo positivo. Y tenemos el trazo negativo de voltaje. Y el Tierra. El Tierra está conectado acá. Y aquí vemos la conexión claramente. Este es el Start Ground. Y aquí está todo conectado. Hice unos pequeños cambios ayer. Me gustó haberle cambiado el sistema de conexión acá por otro diferente. Se pueden conectar conectores fasto. Espérate que la muñeca está en el medio. No van a poder verlo. Ahora igual esa muñeca está... Lola está aquí. Bueno. Y quiero documentarlo. Subirlo a mi canal de YouTube. Tal y como... Si dije algo mal, perdonen por eso. No soy ingeniero ni tampoco profesor. Es solamente lo que yo he aprendido en estos últimos años. Ya tengo un mejor entendimiento de lo que es un amplificador sencillo clase AB. Sus elementos ya están identificados. Input Stage. Voltage Amplified Stage. Tenemos el CCS. CCS1. CCS2. El circuito del BIAS. El circuito de reducción de rizado de arriba y de abajo, positivo o negativo. Los pre-drivers. Los drivers. Y el Speed Up Capacitor que es el C112. Y el OPS, Emeter Follower. Correctamente se llama Emeter Follower. El circuito de este que está acá. Emeter Follower. Su ajuste de BIAS de 26 milivoltios. Olvidé mencionar lo que es el Sober Negro. Que usualmente siempre van a ver una bobina en un amplificado. Que por cierto, olvidé explicarlo. Lo hubiese explicado, ¿no? No lo expliqué. Déjame entonces buscarlo. Oh, no. Eso está en el, en el. Yo lo tengo aquí en un disco duro. Es bueno explicarlo porque así. Hay un mejor entendimiento. Ok. Olvidé mencionar lo del Sober Network. Todavía tengo que continuar leyendo. Continuar leyendo todo acerca de. De los amplificadores. Aquí está. Ahí está la información. Ok. Lo voy a tener que leer en inglés. Esta es la parte final del video. No se preocupen. Ok. The Sober Network. The serious combination of R1 and C1 shouting the output node is called the Sober Network. The purpose of the Sober Network is to ensure that the Emeter Follower output stays C at least some resistive, resistive? Resistive. Anyway. Loading out to very high frequencies. This is important if the amplifier has not low or is, or if the loudspeaker low becomes inductive at high frequencies. So, es muy importante tener este circuito que viene siendo, se compone, en este caso, este es el ejemplo del libro, pero se componen de esta resistencia y este capacitor es muy, pero que muy importante. Entonces, también la bobina, la bobina tiene una función muy importante porque tiene que haber algún tipo de resistencia para evitar que haga oscilación. También tiene que ver con la oscilación, también es muy importante. Siempre lo van a ver en amplificadores. La gran mayoría, el 90% de amplificadores caros siempre le van a ver una bobina y es muy importante. En este caso, en esta PCB, para bueno, voy a finalizar ya que estoy hablando mucha, estoy dando mucha muela. En este caso, yo le puse una bobina bastante grande, el calibre de esta bobina va a ser número 12 gauge, digo 12, sí, 12 gauge, 12 gauge bastante, 12 gauge enamelado para que pueda aguantar ese flujo de corriente superior porque si le pongo los 9 pares, él puede producir los 400 y pico de watts. Entonces, ahí va a pasar una gran cantidad de corriente. Si vas a medir la corriente, un ejemplo, vamos a hacer un experimento antes. Bueno, estoy alargando mucho el video, ¿verdad? Lo estoy alargando demasiado, perdónenme por eso. Ok, aquí tenemos otra vez el amperímetro. Vamos a ponerlo en serie a la resistencia. La resistencia va a ser de, digo, la carga, perdón, viene siendo 4 ohmios. 4 ohmios. 3 ohmios, no, es que no veo, no lo veo. 4 ohmios, perdónenme, ahí está. Tenemos el amperímetro. Lo que vamos a ver es cuánta corriente pasa a través del parlante. Aquí vamos a cambiarle la carga, perdón. Vamos a poner 85 voltios DC. Por cierto, tengo que preguntarle a ellos qué cambio debo hacer en el circuito si voy a aumentar el voltaje a 85 voltios. Ok, ahí tenemos los 9 pares. Y tenemos 993. Vamos a poner un voltio, un voltio pico. Voltio pico, ajá, ahí lo tenemos. Está conectado todo y vamos a revisar, monitorear el flujo de corriente que hay, que está recibiendo la carga. Vamos a encender la simulación y espero que no se craché. Vamos a simular. Ok, cómo está. Ahí está saliendo la señal. Qué raro. Oh, verdad, el voltaje a C. Qué bruto yo. Ok, están pasando ahora mismo 9.3 amperes. Está dando 351 vatios. Vamos a aumentar la amplitud. A ver hasta cuánta corriente máxima puede aguantar. Antes del clipping, por supuesto. Tiene que ser antes del clipping. Ok, tenemos 10 amperes que están pasando a través de, digo, a la carga, perdón, a la carga. Ahí tenemos los 10 amperes. Por eso es que el calibre de la bobina tiene que ser un calibre grueso para que pueda soportar ese flujo de corriente. Viene siendo este cable. Esto yo, y creo que es esta bobina que está acá. Este alambre enamelado. Como pueden ver, este es 12, número 12. Tiene que ser grosso. Tiene que ser un alambre bastante grosso para que pueda soportar ese flujo de corriente. No le puedes poner una 18, 18 gauge porque se va a quemar. Se va a quemar por el exceso de corriente pasando a través de la bobina. Eso tiene que ser un alambre grueso para los nueve pares de transistores. Por supuesto, los transistores tienen que ser de calidad. Los transistores que sean de 200 vatios. Son 85 voltios DC. Eso ya. Bueno, voy a finalizar. Esto es documentación en mi canal de YouTube con la ayuda de Lola. Con la ayuda de Lola, que es la representante de este canal. Espero que les guste. Que pasen un buen día. No encuentro las palabras. Que pasen un buen día y que sigan estudiando circuitos de amplificadores. Bueno, que pasen un buen día. Bye. No encuentro las palabras. Que pasen un buen día. No encuentro las palabras. Buenas. Tuourdes.